Me dicen que esta mañana ha habido una parodia de acto político en Oviedo. No tengo muchos detalles de su desarrollo, pero estoy seguro que no han hablado de los problemas de Asturias. Ni siquiera han hablado de sus propios problemas, porque no quieren hablar del caso Río Pedre. No quieren hablar del ejemplo más didáctico de lo que representa la degradación de la vida política en Asturias. Es un asunto que ya cumple un mes en cartelera, en cartelera de espectáculos políticos, me refiero. Desde que se desencadenaron en Gijón las actuaciones judiciales que han llevado a la cárcel con el apoyo de la Fiscalía, supuestamente por cohecho, no por cohecho impropio, no, por cohecho, a un exconsejero, a una exdirectora general, ya una exjefa administrativa del Gobierno del Principado.